Esto es Hechos Internacionales, reciban un cordial saludo de parte de quienes trabajamos diariamente para informarte con las mejores noticias sobre lo que sucede en el país. Presten mucha atención a las noticias que les contamos el día de hoy porque están de impacto, y la primera de ellas habla sobre el secuestro del régimen del abogado de 77 años, Alfredo Coronil, a quien el régimen buscaría vincular al también escritor en el caso del incendio de las máquinas electorales en Venezuela. Sí, así es, el régimen de Nicolás Maduro suma a su lista un nuevo detenido, y en esta oportunidad se trata del escritor y abogado Alfredo Coronil Harma, de más de 77 años. La Policía Política de Nicolás Maduro, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, secuestró a Coronil sin conocerse el motivo y aún sigue retenido en la sede del helicoide en Caracas. Antonio Ledesma, a través de su cuenta en Twitter, informó sobre la noticia. Maduro y su corporación criminal secuestraron ayer al abogado y escritor Alfredo Coronil Harman, de 77 años de edad. La intención es presentarlo en tribunales controlados por mafias. Están aterrorizados, el pánico se acelera cuando sienten la proximidad del final. El escritor venezolano nació en Caracas el 16 de marzo de 1943 y es considerado hijo político del expresidente Rómulo Betancourt. Se desconocen las causas de la detención de Coronil, sin embargo, la periodista Marjorie Méndez señaló que la tiranía pretende vincularlo con el incendio a los galpones del Consejo Nacional Electoral, en el cual se perdió maquinaria para efectuar los comicios en Venezuela. La periodista explicó que su defensa interpondrá la denuncia ante la Fiscalía y aclaró que tiene pocos familiares en el país. Hashtag atento, sobre caso Alfredo Coronil Harman, arroba Coronil Harman, sigue detenido, al parecer pretende vincularlo con el incendio de los galpones del Consejo Nacional Electoral. Su defensa interpondrá la denuncia ante la Fiscalía. Tiene pocos familiares en el país. El Centro Diplomático Internacional y el expresidente colombiano Andrés Pastrana pidieron la liberación inmediata del abogado y responsabilizaron al régimen de Nicolás Maduro por su integridad física. La abogada Tamara Su, ju-defensora de los derechos humanos, quien además ha introducido decenas de demandas ante la Corte Penal Internacional por las violaciones del régimen de Venezuela, también condenó la detención de Coronil. El régimen criminal de Nicolás Maduro y su estructura criminal del SEBIN secuestró ayer al abogado y político Alfredo Coronil Harman, de 77 años de edad, y pretenden presentarlo en tribunales. Caramba, Nicolás, Diosdado, así estarán de asustados que van por la tercera edad, señaló. El arzobispo emérito de Caracas, Cardenal Jorge Urosa, exigió la libertad de Coronil y también del abogado Robert Gilles Redondo. El Cardenal Urosa exigió que se respete la integridad personal de esos dos venezolanos y de todos los presos, tanto comunes como políticos. No es la primera vez que organismos de seguridad del Estado se llevan arbitrariamente a Alfredo Coronil, así sea por poco tiempo. En el año 2018, Coronil Harman denunció a través de Periscope haber sido víctima de un secuestro con motivos políticos para intimidarlo. Y otro reporte sobre una desaparición en manos del régimen la hizo Andreina Baduel, hija del general Raúl Isaias Baduel, que informó a través de su cuenta en Twitter que presuntamente habrían llevado de vuelta a su padre a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, ubicado en Plaza Venezuela. Su hija denunció que durante tres semanas no han tenido certezas sobre el estado e integridad de arroba Raúl Baduel. De manera extraoficial se conoció que nuevamente estaba enterrado vivo en la tumba del Sevin en Plaza Venezuela. Por lo cual hemos acudido en reiteradas oportunidades en las que se encuentra. No nos permiten verlo, ni siquiera nos reciben las medicinas, alimentos, ropa y artículos de uso personal. El régimen y sus esbirros son responsables de estas violaciones de derechos humanos. Exigimos una fe de vida de Baduel. Andreina Baduel también aseguró que no han tenido contacto con el general del ejército venezolano en condición de retiro. Y por su parte, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, brindó este martes una actualización de su informe sobre la crisis en Venezuela. Mi oficina sigue recibiendo denuncias de tratos crueles a los presos. Denunció, la expresidente de Chile enfatizó en que continúan las tensiones políticas en el país petrolero y que hay tensiones entre las fuerzas de seguridad y la población que se manifiesta pacíficamente en las calles. Recordó que el pasado 5 de enero las fuerzas han dificultado la llegada de los diputados opositores a la Asamblea Nacional y luego lamentó la detención del diputado opositor Gilbert Caro, que continuó privado de libertad sin que se conozca su lugar de reclusión, y subrayó, mi oficina también documentó agresiones contra manifestantes y periodistas. El 11 de febrero fueron agredidos al menos 11 periodistas en la llegada de Juan Guaidó al país tras su gira internacional, así lo expresó Bachelet. Hemos registrado allanamientos a sedes de partidos y ONGs y hemos documentado hostigamientos en contra de autoridades universitarias. Además, persisten restricciones a la libertad sindical, continuó la alta comisionada en su breve intervención. Luego hizo hincapié en un tema que preocupa y que tiene que ver con el deterioro de la salud. Sigue siendo urgente atender la atención de niños y niños con necesidad de trasplantes. Mientras acontecen todos estos eventos, denuncian que Nicolás Maduro financia sus embajadas con oro gracias a Turquía. Y gracias a Turquía, Maduro envía dinero de forma de contrabando que le sirve para pagar a personal diplomático y financiar actividades políticas del chavismo. El régimen de Nicolás Maduro cuenta con la ayuda de Turquía no solo para eludir las sanciones internacionales, sino también para mantener al menos 20 embajadas chavistas en el mundo. Un reportaje del diario ABC de España reveló que gracias a Turquía, Maduro envía dinero en forma de contrabando que le sirve no solo para pagar al personal diplomático, sino también para financiar actividades políticas del chavismo en el mundo. El dinero para estas actividades lo manda Nicolás Maduro desde Venezuela en aviones privados cargados con maletas repletas de dólares y a veces con lingotes de oro en forma de valija diplomática. Este dinero no pasa ningún control previo en Caracas, ni la Asamblea Nacional Opositora ni la Asamblea Constituyente tienen conocimiento de este proceso, señaló el diario español. Y de acuerdo con el ABC, Maduro también utiliza las elevadas tasas consulares para poder financiarse. Otra vía para financiarse proviene del cobro de unas elevadísimas tasas consulares a los ciudadanos venezolanos residentes en el extranjero. Hasta 280 euros paga un venezolano por renovar su pasaporte cuando un español paga por el suyo 20 euros. Según un documento publicado por el ABC, el dinero se retira en efectivo y en la valija diplomática en Turquía sirve para financiar las embajadas de Venezuela en Cubay, Líbano, Palestina, Portugal, Catar, Rumania, Santa Sede, Serbia, Sudán, Bulgaria, Arabia Saudí, Azerbaiyán, Egipto, Grecia, Emiratos Árabes, Irán, Italia, Jordania, Kazajistán y España. Pero la ayuda de Turquía no es gratuita, no porque mientras ese país permite que Nicolás Maduro se financie, el régimen le ha otorgado yacimientos de oro en territorio venezolano. La ruta de oro entre Caracas y Estambul la cubre en ocasiones el avión privado de la vicepresidenta Adelsi Rodríguez y ese era el mismo camino que recorría la número 2 de Maduro en la madrugada del lunes 20 de enero antes de aterrizar en Barajas y sostener el irregular encuentro con el ministro de Transporte José Luis Ábalos. En ese viaje el gobierno venezolano aprovechó para descargar en suelo europeo 40 maletas que estarían destinadas a pagar a los colaboradores españoles. Así lo señala el reportaje. El pasado 8 de noviembre de 2019 se conoció que a través de las aerolíneas Solar Cargo y Turkish Airlines Maduro ha logrado transportar oro y recibir millones de euros para financiar su tiranía. Maduro no solo saquea y asesina a las etnias indígenas, también es culpable del mayor ecocidio contaminando a las principales fuentes fluviales con alto contenido de mercurio. Así lo señaló el diputado Carlos Paparoni y agregó que el arco minero es explotado por mafias de la minería de Brasil, grupos terroristas como el ELN y la FARC. Alex Naim Saab es un empresario colombiano que, según las investigaciones internacionales, es el testaferro de Nicolás Maduro y sería la pieza clave de las acciones criminales entre la tiranía de Venezuela y Turquía. El sistema de oro por alimentos es un esquema de varias empresas multinacionales destinado a ocultar el flujo de dinero y de bienes, así lo afirman los investigadores. El oro se envía a Turquía y se convierte en efectivo que paga los alimentos. Algunos alimentos se envían desde Turquía, según las personas involucradas en la organización de envíos, pero gran parte de ellos se obtienen en México y antes de enviarlo a Venezuela, su valor se infla, lo que les permite a las personas involucradas en el esquema obtener dinero de las transacciones, así lo explicó Paparoni a Blomberg. Y con estas interesantísimas noticias terminamos este video, pero antes de irnos queremos invitarte a seguirnos diariamente y a compartir estas noticias con tus familiares y amigos para que ellos también se mantengan al día con las mejores noticias de lo que ocurre en el país. Esto fue Hechos Internacionales, chau chau.